Hola amigos bienvenidos una vez más a TV Super Glow, les mando muchos saludos, gracias por estar aquí suscrito y si no estás suscrito y te gustaron los vídeos activa la campana para que no te quedes sin ver los vídeos aquí me tocó este diseño de Katarinas y vengo con las chicas del grupo de Instagram Niles Unidas Gracias por ver el video Como verán amigos yo ya tengo adelantada esta mano esta mano, ocupé esta placa que aquí en esta placa viene dibujada la Katarina y pues esta otra placa también que ocupe la palabra Lock con una Katarina el Bisú negro, ocupe el Bisú blanco, ocupe un Bisú en Glitter, ocupe el aceite de cutícula, ocupe dos estilógrafos y el top secador de Bisú y la base super vitaminada de Bisú que ya se me va a acabar por cierto lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar una capa de la base después de eso yo vine ocupando el glitter así de fácil está este diseño lo vamos a hacer en todas nuestras uñas ya que elegimos las uñas que va a ir en esta voy a aplicar el top el esmalte blanco digo que viene siendo el reflejo de luna y este esmalte de Armand en tono rojo con la brochita yo estuve haciendo un French en forma de B y eso lo hice en las otras uñas donde aplique el glitter y para ayudarme a que se vea más formada la B me ayudé con la brocha del estilógrafo para formar perfectamente la B así como lo están viendo lo vamos a hacer en todas nuestras uñas vean como quedaron ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar unos pequeños puntitos así como tienen las catarinas un puntito aquí un puntito allá como ustedes los quieran aplicar vean lo fácil que lo estamos logrando todo este proceso lo hacemos en todas las uñas ya que lo hicimos ahora vamos a esperar a que seque un poco y vamos a levantar nuestro diseño de la catarina para hacer nuestro reverse vean aquí ya se levantó que bonita se levantó ahora lo que vamos a hacer va a ser iluminarla vamos a ocupar un poco de esmalte no dejarlo cargado para que seque pronto esperamos a que seque en lo que está secando vamos a aplicar nuestro esmalte reflejo de luna para que así los dos vayan secando sellamos las puntas ya que esperamos a que secara nuestra catarina vamos a elegir las uñas que queremos que tengan una catarina vean ahí ya quedó estampada ahora vamos a levantar la palabra love junto con la catarina y ahora vamos a iluminar la catarina quitamos los excesos para que no quede manchado lo que vamos a estampar en la uña igual volvemos a aplicar un poco de esmalte esperamos a que seque vean como se ve y elegimos como la vamos a aplicar vean como está quedando ya nada más por último vamos a aplicar otra catarina en otra uñita y terminamos con nuestro top secador de bisú ya para que se unifiquen los colores y le demos ese brillo hermoso y por último aplicamos nuestro aceite de cutícula acuérdense que cada proceso cada combinación de color lleva un tiempo de secado vean nos masajeamos nuestra cutícula para consentirnos y pues bueno nos vemos en otro videito y les dejo en el link la información para que pasen a ver todos estos lindos diseños de las chicas del grupo de instagram y también les voy a dejar el arroba para que las pasen a visitar en instagram vean sus videos están todos hermosos y nos vemos en otro videito saludos a todos y a cada uno de ustedes gracias por estar en tv super glow que estén bien bye 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 Chau.